Comenzamos con el presidente del Atlético de Madrid, Cerezo asegura que las negociaciones con Edinson Cavani no avanzan, no hay nada con Edinson Cavani, son cosas complicadas, no hay absolutamente nada, son pocos días los que nos quedan y habrá que esperar, me parecen injustas las críticas a Simeone, es el entrenador que más títulos nos ha dado, en España ningún equipo ha mantenido a un entrenador durante 8 años mínimo y lo que nos quedan, aseguró. Aunque por otra parte se dice que el traspaso se podría cerrar hoy o mañana, ya que el Atlético de Madrid lo quiere tener para el encuentro ante el Real Madrid este sábado 1 de febrero, el que no estará en el derbi es Eden Hazard, el belga no llegará a tiempo para el partido ante el Atlético. Te dejamos la pregunta del día, ¿crees que llegue Edinson Cavani al derbi español? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. Josep María Bartomeu, presidente del Barcelona, habló sobre el sustituto de Luis Suárez para lo que resta de la temporada. No hablamos de jugadores que son de otros equipos, pero Rodrigo está sobre la mesa de los técnicos y algún recambio vendrá. No sé si del Barça, B o de fuera. Me gustan mucho su jugador. Finalizó. Cabe recordar que las negociaciones con Rodrigo están demasiado avanzadas y podrá confirmarse en cualquier momento. Los mantendremos informados. Toda esta información la puedes encontrar en la aplicación de OneFootball. Te dejo el link de descarga gratuito en la descripción de este video. El Barcelona sigue negociando con la Roma por el traspaso de Carles Pérez. Las negociaciones se han intensificado en las últimas horas y podría cerrarse en cualquier momento. El Barça no cuenta con él y, pese a que querían incluir una cláusula de recompra, la Roma se negó y solo aceptaron una opción de tanteo. Es decir, si la Roma lo quiere vender, el conjunto azulgrano tendrá prioridad sobre cualquier otro equipo. Se dice que firmará mañana su contrato hasta verano de 2024. En el video anterior confirmamos la llegada de Eriksen al Inter de Milán. Esta mañana se terminó de confirmar. Ya es 100% oficial que jugará a partir del próximo partido vistiendo la camiseta del equipo italiano. Aún no se han dado los detalles de números, pero varios medios informan que se pagaron 20 millones por su traspaso y tendrá un salario de 7.5 millones de euros. El jugador de 27 años firma contrato hasta el 30 de junio de 2024. José Maurillo confirmó la continuidad de los Elso. Creo que merece esta decisión. Facilita que el club haga efectiva la opción de compra. Se lo ganó y seguirá aquí, declaró José Maurillo. Raúl Jiménez, el delantero mexicano sigue haciendo historia con el Wolverhampton. Lidera la tabla de disparos a portería rival con 80 tiros, superando a delanteros top de la Premier League como Mohamed Salah y Marcus Rashford. Su gran calidad ya despertó el interés del Manchester United y el Manchester City, pero eso será hasta final de la temporada. Hablando de mexicanos, Jesús Manuel, el Tecatito Corona, sufrió un robo en su casa durante el partido de Copa de la Liga Portuguesa. Según reportan los medios portugueses, los asaltantes entraron por la fuerza para tomar sus pertenencias. Tomaron joyas y artículos de mucho valor. Frankie de Jong habló sobre los métodos de Quique Setién, quien no ha dado resultados, pero sí tiene buena filosofía. Evidentemente, estamos decepcionados por los últimos resultados. Los aficionados no se han de preocupar. Estamos viendo muchos videos para mejorar. Algunas cosas han cambiado, aunque la filosofía en el Barcelona siempre es la misma. Aseguró. Terminamos con las despedidas de Kobe Bryant. Las grandes estrellas aún no logran superar la muerte de la leyenda del básquetbol de la NBA. LeBron James habló públicamente y dijo lo siguiente. No estoy preparado, pero allá voy. Literalmente, estaba escuchando tu voz en la mañana del domingo, cuando abandonamos Philly para volver a LA. Nunca pensé ni un momento en un millón de años que esa iba a ser la última conversación que tendríamos. ¿Qué cojones? Estoy roto y devastado, hermano. Prometo que continuaré tu legado. Por su parte, Lionel Messi también escribió en Instagram. No tengo palabras. Todo mi cariño para la familia. Fue un placer conocerle y compartir buenos momentos juntos. Se nos fue un genio. Finalizó. Por último, el Real Madrid le dio un minuto de silencio y Sergio Ramos salió con este detalle al entrenamiento. Estas fueron las mejores respuestas del video pasado. Gracias por llegar hasta el final del video. Suscríbete para que estés enterado de la mejor información del fútbol internacional.